Bienvenidos a la comunidad de Transet Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el hecho histórico de lo que ha pasado con Binance y parece ser que Kraken va detrás, atención lo que está pasando, nunca había pasado antes en la historia cripto vamos a ver como reaccionan los mercados a pocos minutos de la Reserva Federal vamos a analizar el precio de Bitcoin, comparto mis trades en mercados apalancados antes de analizar el precio, muchísimas gracias a todos los me gustan, los nuevos suscriptores y todos los que compartís el canal con amigos vuestros que creáis que le puede parecer interesante y ya estamos casi a los 3000 suscriptores, increíble bueno vamos a ver como está el precio y fijaos donde está el precio ahora mismo en todos los soportes que teníamos marcados al rojo vivo el precio está intentando aguantar de todas las maneras el soporte que viene desde principios de año que lo hemos hablado en muchos vídeos, si no lo habéis visto mirad en vídeos anteriores y no solo eso, que atención porque el RSI de horario ya está por debajo de neutro el 4 horas también está en neutro, el diario ya está por debajo de sobrecomprado así que mucha atención a ver que jugada es esta que nos han hecho con las noticias que las vamos a ver ahora un momento para dar perspectiva en el momento en el que estamos primero, ahora mismo están creo ya a punto de anunciar lo que dice la reserva federal y lo que está ocurriendo es que básicamente el presidente de la casa de cambio más grande de cripto del mundo Binance básicamente ha dicho que ya no va a ser presidente y se va a declarar culpable de violar las leyes de Estados Unidos de blanqueo de dinero además van a pagar una multa de 4.3 billones de dólares que como veis en el Twitter de la comunidad de Trans & Money y en muchos artículos también los podéis ver en Twitter es el séptimo más bestia que ha habido nunca en la historia fijaos que tenemos niveles de los 4.3 están a Wells Fargo nivel Credit Suisse después fue Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, JP Morgan y Bank of America el récord con 30 billones de dólares espectacular lo que está pasando y mucha atención a ver qué es lo que pasa con Kraken ya sabéis que si tenéis toda vuestra cripto en Binance, que no creo y queréis utilizar otra casa de cambio ya sabéis que yo recomiendo MexEx que tiene 0% en spot y 0.02 en futuros que es entre 2 y 3 veces más barato que en Binance, BitGet, OKEx y todas estas casas de cambio si queréis abrirlo con el link de la comunidad de Trans & Money ya sabéis que lo tenéis abajo en la descripción del vídeo aquí tenéis el link hasta 10.000 dólares en premios y podéis hacer trading desde cualquier país así que y Kraken también además hay otra que no sé si la he puesto en el Twitter o lo he puesto en el grupo de Telegram que hay otra casa de cambio que la van a cerrar así que increíble todo lo que está pasando después de que Javier Milley ganara las presidenciales de Argentina y que todo el mundo, Michael Saylor, Elon Musk, Trump y un montón de gente le ha felicitado porque todo el mundo cree que va a traer Bitcoin a Argentina lo veremos en los siguientes días dejar abajo en los comentarios si sois de Argentina o cerca de ahí tenéis noticias en detalle dejar los comentarios de exactamente qué es lo que está pasando en Argentina y cómo va a evolucionar el tema cripto por el tema de los altcoins catapum, catapum, pim, pum no sólo por... de momento es sólo por lo de Binance yo creo que de hecho creo que ha sido por esta zona la noticia y ha conseguido rebotar el primer intento veremos porque tenía por aquí un soporte fuerte en esta zona de aquí de los 36.200 aproximadamente y vemos que el libro de órdenes está espectacular si nos vamos a la página web de Transcend Money lo que vemos es que hay órdenes por todos lados hay un montón de dinero si nos vamos al mapa de liquidaciones también vemos que hay un pico de liquidez espectacular o sea todo el mundo está haciendo apuestas fuertes a ver hacia dónde va el mercado si va a caer o no y está pues por todos lados la verdad si nos fijamos por ejemplo en la parte alcista al precio de Bitcoin vemos que a los 37.500 que debe ser este pico de aquí aproximadamente efectivamente hay 793 bitcoins 29 millones de... 30 millones de dólares a los 37.500 están esperando el último pico a los 37.650 300 bitcoins 11 millones de dólares a los 38 fijaos también 343 13 millones 38.500 2.52 10 millones y en los 42 todavía siguen los 850 bitcoins 35.7 millones pero si es que nos vamos a la parte baja fijaos que también tenemos 36.650 316 bitcoins 11 millones después otra gorda a los 36.350 400 bitcoins 14 millones de dólares 36.214 bitcoins 7.7 a los 35.800 2.40 8.6 todas estas órdenes son para recoger bitcoins baratos en mi opinión 35.500 2.72 9.7 millones de dólares otra gorda 34.600 300 bitcoins 10 millones y ya gordas ya no hay tantas las 34.000 ya es 6.9 millones 200 bitcoins no es tan exagerado por lo tanto están órdenes gordas hasta los 34.600 aproximadamente en caída ¿vale? y fijaos que el precio atención porque no sé qué estará pasando con la reserva federal pero está cayendo vamos a verlo en directo que es lo que ocurre porque mucha atención a ver dónde va a buscar liquidez entre lo de Binance y que hoy tenemos la reserva federal veremos a ver qué es lo que pasa con el precio de momento Binance algunos dicen de hacer un corto en Binance Coin de momento ha caído un 5.4% bastante pero realmente todo está cayendo tanto Solana de hecho Solana no, todavía no pero Cake se está acercando a mi punto de entrada a ver si podemos conseguir cripto barata y con esto hacemos finalmente que el precio de Bitcoin consiga relajar los R6 y de ahí podamos ir a atacar los 42.000 dólares algunos dicen los 40.000 donde creéis vosotros que va a ir el precio de Bitcoin esa es la situación más o menos como la veo ahora mismo el mapa de liquidaciones realmente es que está de subida para liquidar Shorts empezaría fuerte a los 37.500 y podría subir de golpe hasta los 38.500 por la parte de Longs está un poco más roto o sea ahora no hay tantos no hay tantos grupos de Longs pero sí que hay un pico cerca del precio muy interesante a los 36.7.11 con 18 millones de dólares así que vamos a ver qué es lo que ocurre por esa zona que la estamos pisando y esa es la situación ahora mismo para mí ahora alta volatilidad alto riesgo yo estaba pensando si salir o no del largo de momento me lo voy a mantener ahora está un 29% y le voy a poner un stop loss y ahí me la juego le voy a poner un stop loss cerca de donde tengo el precio de entrada o sea un poco por debajo de los 36 a ver dónde está el punto aquí 36.650 es donde va a tener ahí un poco de resistencia 6.50 sería por esta zona de aquí entonces y más 6.50 yo tengo 700 o sea por ahí no puedo yo tengo 700 734 35 ah perdón 35.734 bueno aún tengo margen por lo tanto yo creo que lo voy a dejar y si cae tengo órdenes de entrada si por los 35.700 los tengo por aquí perdón perdón vale entonces yo para mí ahora es súper volátil que sí que se puede hacer ganancias espectaculares pero el riesgo ahora es muy alto a ver qué ocurre con la Reserva Federal si nos da alguna noticia importante y si no pues ahí vamos a quedar a ver qué es lo que opina el mercado sobre la noticia de Binance de momento no sale nada más espectacular otro tema que teníamos es que la dificultad de Bitcoin está a all time high si realmente lo bueno que tenemos es que ya tenemos bastante controlado el tema de controlado no que quiero decir que ya cayó FTX o sea que yo creo que hay suficientes casas de cambio para aguantar un impacto fuerte como que pasará algo en Binance que lo dudo mucho lo que sí un bajón podría ser pero tal como está el mundo tenemos un montón de casas de cambio o sea no habría problema tenemos fijaos ahora mismo 931 casas de cambio con 11.000 tokens 1.4 trillones de dólares ahora mismo en cripto por lo tanto vamos a ver cómo reacciona el mercado pero nos puede dar una sorpresa a lo mejor porque ya se venía hablando mucho de Binance que básicamente estaba denunciado por el DOG Department of Justice o sea que podían imputarlo como criminal al presidente de Binance o al CEO como le queráis llamar entonces ahí estamos ahí estamos de momento yo hoy no toco nada tengo ya sabéis en caso de que baje voy comprando y en caso de que suba pues vienen los beneficios porque estoy largo en cripto ahora mismo así que otra cosa interesante a lo mejor que mencionar es todo el tema que está pasando con fijaos ya las meme coins que están saliendo y no sé por qué ponen la SEC porque bueno la SEC ha incitado al DGO ¿no? bueno total que sí que está la cosa bastante bestia y yo creo que ¿qué es lo que creo yo? pues no lo sé yo no sé lo que va a pasar ahora mismo con el precio de Bitcoin depende como reaccionen otra vez me repito ¿no? como reaccionen sobre el tema de Binance para mí lo importante es básicamente todo el tema de que ahora en Argentina y El Salvador están empezando a hablar de Bitcoin si Javier Milei saca cualquier tweet que por cierto tendría que mirar a ver si tiene tweet lo sabéis vosotros o cualquier noticia de que Argentina tiene potencial de poner Bitcoin como moneda de curso legal en Argentina yo creo que ya empezaríamos el bullrun tranquilamente cuando un país del peso de Argentina que creo si no recuerdo mal son 50 sois 50 y pico millones de habitantes pusiera de Bitcoin de moneda de curso legal yo creo que eso ya haría que empezara el bullrun y que en ese continente se empezara a esparcir Bitcoin de manera rápida con lo cual toda la ventaja sería para Sudamérica entonces ahí lo dejamos porque yo no tengo noticias de ahí si tenéis noticias de primera mano dejar abajo en los comentarios vosotros que opináis deja ver mi ley que leyes va a poner creéis que va a poner Bitcoin de curso legal eso es lo que yo creo que todo el mundo tiene FOMO entonces la zona donde estamos ahora evidentemente tenemos una resistencia impresionante a los 38 ya lo hemos visto 37 530 millones de dólares y los 38 también 344 por lo tanto esta zona va a ser difícil de roer pero lo que yo creo que es muy interesante es que los RSI se están empezando a bajar si estas noticias tanto la de la FED como la de Binance hacen que el precio de Bitcoin vuelva a bajar al soporte este que tenemos aquí local la línea blanca que a ver si nos coincide con serían los aproximadamente 35 500 como están de fuertes aquí 272 si porque los 35 350 también están fuertes los 35 si vuelve a bajar a esta zona de aquí a la zona de los 35 500 yo creo que el RSI ya estaría sobre vendido con el potencial de que ahora sí que nos rompa porque fijaos que en este momento que fue a testearlo fue a por los 38 pero no los pudo romper pero yo creo que desde esta altura si ahora baja aquí sí que los va a romper y eso ya nos podría hacer empezar el bullrun idealmente para mí ya sabéis que es un rebote y que toque en diario una vez el soporte anual así que os deseo muchísima suerte a todos con vuestros trades también os quería comentar muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo los nuevos suscriptores y que mañana por la mañana de España voy a volar ya para Asia así que a lo mejor los vídeos tendrán diferente calidad o no me dará tiempo a hacer los vídeos vamos a ver cómo lo puedo manejar así que disculpad por ese tema y nada pues mucha suerte muchísima suerte a todos con vuestros trades espero que sacáis un buen beneficio de este movimiento salud amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo